Soy una mujer tranquila, o es que estoy muy aburrida Desejando margaritas, veo las horas pasar Si la mente diferente, o eso piensa la gente Cuando quiero abandonarme, tiene ganas de bailar Y pierdo el egredón continuamente Dando vueltas y más vueltas, en la cama sin parar Y pierdo el camisón alegremente En la casa de los chicos que me invitan a soñar Pero nunca sueño Dentro de un cartel dorado, da mi nombre iluminada Aunque la puerta está abierta, tú sigues en el portal Pasa y entra con cuidado, cuando está el suelo mojado Y tengo todo preparado, no vayas a resbalar Y pierdo el egredón continuamente Dando vueltas y más vueltas, en la cama sin parar Yo pierdo el camisón alegremente En la casa de los chicos que me invitan a soñar Pero nunca sueño La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!